¿Qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Nieves, River no pudo con Arsenal de Sarandí, empató 1 a 1 en el Estadio Monumental de Núñez. Aquí el primero va a ser de Darío Benedetto, el centro y aparece Darío Benedetto y el gol del Arsenal de Sarandí. Al minuto 13 de la primera fracción vence el portero Barovero, Benedetto, y la visita se ponía al frente. Ahí está la jugada por izquierda, el centro, y va a aparecer solito Benedetto para perforar el pórtico del conjunto millonario, Darío Benedetto. Y aquí lo va a intentar el conjunto de Ramón Díaz, va a llegar al empate, aquí Funes Mori y el gol, gol de River, Rogelio Funes Mori. Minuto 18, vence la resistencia de Campestrini y anota el empate para el conjunto local. Gana la posición y define sutilmente ante la salida del arquero visitante. Gol de Rogelio Funes Mori, el marcador no se iba a mover, River y Arsenal de Sarandí empataron 1 a 1.